¿Qué tal amigos? Hoy les vengo a traer un pensamiento del pasado. Lo bueno de YouTube, mientras que no te aburre el video por supuesto, es que lo que vos decís queda y queda con una fecha estampada, que es mejor que un escribano público en realidad. Y estas cosas que están pasando ahora ya les dijimos hace años, y lo vamos a demostrar ya mismo. Incluso pueden buscar el video original y pueden verlo. Pero en realidad está todo incluido acá, así que casi como que no tiene sentido. En su momento el video no lo vio nadie, pero por lo menos lo dijimos y está ahí. Y bueno, cobra actualidad y ahí está, ahí se los dejo. Esto muestra de nuestra Nostradamusación, que en realidad lo que significa es que a través de la lógica y la razón llegamos a conclusiones que con el tiempo se confirman que son ciertas. Un motivo más para que te suscribas, compartas, comentes, etc. Bueno, acá te lo dejo, te mando un fuerte abrazo. Chau, chau, adiós. ¿Qué tal amigos? Hoy les voy a hablar de Trump y los Templarios. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, les comento, en la Europa medieval había reyes, pero hubo un grupo de monjes que se comprometieron, digamos, dedicaron el resto de su vida a liberar Tierra Santa de los infieles, como tantas otras veces. Bueno, ¿qué es lo que pasó? La empresa era harto difícil, era extremadamente difícil. Y para lograr sus objetivos tuvieron que refinar un montón de técnicas y de formular nuevas leyes y formular nuevos métodos y de cambiar su forma de pensar tradicional. Ya la forma de pensar tradicional de los monjes no servía. Tenían que inventar estrategias, inventar doctrinas militares, inventar logística, un montón de cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, fue un esfuerzo tremendo, pero al final lo que lograron fue hacer una organización tremenda. Una organización, por ejemplo, inventaron entre otras cosas el cheque. El cheque es simplemente una orden de pago pura y simple. Te daban, por ejemplo, vos entregabas tus bienes en Europa a la orden de los Templarios y te daban un cheque. Entonces vos viajabas con el cheque a Tierra Santa. En Tierra Santa vos presentabas el cheque y te daban el equivalente al tesoro que tenías o a los bienes que tenías. Simplemente eso, inventaron el cheque. Inventaron muchas otras cosas. El tema es ese, que paralelamente al Estatucubo se formó un grupo de personas altamente capacitadas y cualificadas con una organización superior. ¿Cómo terminó esto? Esto terminó con que el rey de Francia se puso como loco y hizo un asalto nocturno, digamos, coordinado. Atacó a los Templarios y los capturó a todos. Se apropió de sus bienes, o sea, de los bienes de la orden. Y los metió presos, los torturó y los mató a casi todos. Bien, ¿a qué viene Trump a todo esto? Bueno, Trump es lo mismo. El gobierno norteamericano, hipotéticamente, es una organización estática que es prácticamente igual desde hace cientos de años. Y paralelamente, se fueron apoderando del verdadero poder militares, congresistas, banqueros, y se formó toda una maquinaria paralela que, por supuesto, la beneficia a ellos, pero a costa del pueblo y de la riqueza del resto del mundo. La pregunta es, ¿Trump va a poder atacar y deshacer toda esta maquinaria? ¿Va a poder hacer todo esto? Perdón, ¿eh? ¿Va a poder, digamos, librarse de toda esta manga de piratas, asesinos, ladrones, genocidas? ¿Va a poder o no va a poder? ¿Va a poder el rey de Francia destruir la orden templaria? ¿Va a poder hacer eso? Esa es la pregunta que yo me hago. Y, bueno, creo que mañana es viernes. Mañana asume Trump. Así que ahí vamos a ver qué pasa. Si logra asumir, si lo matan en el camino, si realmente va a poder imponer sus políticas, si realmente va a poder luchar contra toda la corrupción. Los banqueros asesinos... Bueno, Max Keiser, por ejemplo, lo llama los banqueros talibanes. Talibanes porque no les importa nada. Los tipos destruyen todo lo que se les cruza sin importar absolutamente nada. Y, bueno, vamos a ver. Eso va a ser muy interesante. Se va a producir en estos días. Mañana, no creo, pero pasado o la semana que viene ya se van a empezar a ver algunas consecuencias. Les pasará como a Kennedy. Kennedy también quiso atacar a los banqueros y así le fue. ¿Quién sabe? No sé. Vamos a ver. Pero, ya les digo, va a ser muy, muy, muy interesante. Así que, bueno, amigos, no lo distraigo más. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, etc. Les mando un abrazo. Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendar. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos. Hola. Mi nombre es Ramón Vérez. Y te invito a que veas mis videos. En donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. No. No.